hola a todos bueno pues sí un nuevo vídeo en esta semana lo que nadie podía esperar verdad bueno resulta que la alfa de the world within ya ha salido a la nueva zona de azcahet y claro os prometí que iba a traer las misiones de esta zona para ver un poco lo que pasaba para ver lo que pasaba con aleria con shalatad y demás y demás y demás y lo prometido es deuda que el saiz no falla así que nada he hecho una recopilación de lo más importante que sucede en la zona lo que hemos podido saber y aquí os lo traigo para poneros un poco en situación antes de comenzar esta zona hay que saber que en el final de santificación faering anduin y compañía fueron atacados por un grupo de nerubianos anduin fue atrapado y se ha perdido no se sabe si está vivo si está muerto no se sabe muy bien qué pasa con él así que eso es lo que vamos a ir descubriendo ahora mismo con sus telas de arañas los nerubianos nos han atrapado eso es bastante evidente ahora estamos en problemas y vemos como pues bueno intentamos sobrevivir ante el ataque de los nerubianos por tanto procedemos a matarlos que es lo que se nos da bien y a recopilar información de dónde puede estar anduin porque la prioridad es encontrar a anduin ring no sabemos qué pasa con él y eso es lo que vamos a intentar saber tras nuestras investigaciones de la zona nos damos cuenta de que hay alguien o una serie de seres que han intervenido para que no nos machaquen parece ser que tenemos unos aliados en las profundidades y vamos a conocerlos aleria se adelanta en las aventuras ya que bueno considera que vamos demasiado despacio así que ella será la que se ocupe de buscar a anduin en la búsqueda de esos aliados que han conseguido parar a los nerubianos bajamos hacia un sitio que se llama el respiradero un lugar terrible lleno de influencia aparentemente de los dioses antiguos con unos colores que nos hacen recordar muchísimo a la influencia de estos malévolos seres hay también unas raíces que parecen estar corrompidas y un charco enorme de lo que parece ser sangre aquí en este lugar encontramos a orweana una harronil una nueva raza que conocemos por primera vez en world of warcraft en este lugar la harronil nos cuenta que esto que estamos viendo son charcos de sangre llamadas como la sangre negra no nos dice exactamente qué es pero lo que está claro es que los nerubianos lo quieren quieren hacerse con el control de este lugar y nosotros tenemos que impedirlo además orweana nos dice que estas raíces que vemos son parte de algo mucho más grande de lo que creemos y que su trabajo es protegerlas si aún no te resulta obvio este lugar está repleto de sangre de negra retorcida dice la harronil si no actuamos se extenderá cada vez más quieres aliados ayúdanos a limpiar este lugar y proteger estas raíces lo comenté en un vídeo anteriormente yo creo que las raíces que estamos viendo por toda esta zona son nada más y nada menos que raíces de un árbol del mundo claro que árbol del mundo podría encontrarse aquí ninguno ya al menos ninguno porque a manzul seguramente fue el que lo arrancó de qué estoy hablando estoy hablando de un árbol del mundo denominado como el unagir un árbol que le regaló el une a eonar y que a manzul se volvió totalmente loco cuando supo que eonar lo había plantado porque consideraba que la vida no podía ser controlada entonces lo arrancó pero claro parece ser que no arrancó las raíces lo que parece que hay aquí pues son las raíces de ese árbol en el que una vida se ha desarrollado que son las de los harronil que se encuentran en la necesidad de defenderlo ante esta sangre oscura que se encuentra en la zona que es esa sangre oscuras pues seguramente la sangre de los dioses antiguos que permanece borboteante y perenne en esta zona y que seguramente intentará corromper las raíces de este árbol pues nada nos toca de nuevo pelearnos con seres que están muy anclados al vacío y tenemos que desactivar una especie de artilugios que parece que están consumiendo esa sangre o por lo menos guardándola en recipientes tras matar mucho y romper los artilugios la harronil nos dice que mi gente no cree que esta sangre negra sea una amenaza para nuestro mundo después de todo ha permanecido inactiva durante muchos años porque debería cambiar eso ahora pero el mundo está cambiando más rápidamente de lo que mi pueblo cree la decisión de los neruvianos de extraer la sangre para sus propios fines es prueba de ello los neruvianos mantienen una torre de vigilancia no lejos de aquí los que sobrevivieron al pozo no podrían haber llegado demasiado lejos deberíamos perseguirlos inmediatamente eso me ha parecido un poco extraño la sangre lleva muchísimo tiempo inactiva aparentemente pero eso no querría decir de ninguna manera que debería estar inactiva para siempre simplemente ahora lo está pero eso no quiere decir que después podría activarse de nuevo o podría pasar cualquier cosa pero bueno de todas maneras le haremos caso a esta harronil que parece que de momento no es un peligro cuando conseguimos salir a la superficie orwellana se pelea contra otro harronil pregunta por qué orwellana rompería una de las reglas sagradas para conseguir la ayuda de este mortal orwellana dice que habla para hacerlo por el bien de las raíces los harronil aceptan a regañadientes la nueva dirección y se marchan por ahora no sin antes advertir a orwellana que habrá consecuencias para todos ellos cuando acompañamos a orwellana y miramos hacia el abismo nos encontramos con la ciudad de los neruvianos la harronil nos advierte de que no tenemos esperanza de infiltrarnos en esa ciudad si aleria y anduin están ahí entonces ellos están perdidos necesitamos aliados para llegar a la ciudad y para eso sólo nos queda la inestimable ayuda de rueca rueca sólo es un pequeño pequeñísimo intermediario que nos conecta con la viuda aracnai la venuviana quiere sacar algo de provecho de nosotros quiere utilizarnos para su propio beneficio y nosotros también no vamos a utilizar a ella así que a ver hasta dónde nos lleva esta aventura y 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 en esta conversación se refleja algo muy muy interesante y es que el general anubazal el comandante de las fuerzas del reino fue depuesto Ansurek la que es la reina neruviana lo depuso en favor de uno de sus ascendidos predirectos básicamente los ascendidos son unos neruvianos que han conseguido potenciarse mediante unas fuerzas extrañas probablemente del vacío y de la mano de Sharatad Anubazal seguramente no estará muy contento porque lo hayan bajado de rango después de un rato haciendo misiones de menor importancia nos encontramos por fin con Anubazal el señor de las fuerzas dinásticas que bueno que había sido bajado de rango el neruviano nos explica que también de nosotros va a sacar algo y nosotros vamos a sacar también algo de él Anubarad nos dice que detesta tener pequeños bípedos como nosotros en todo esto sin embargo eso ya no depende de él Zebkal que es el neruviano que ha sustituido a Azublazal le está expulsando de su propia fortaleza militar la reina lo ha considerado alto general pero no es natural está deformado y según Anubazal pues no es apto para este puesto así que ha decidido utilizarnos a nosotros y a los de nuestra especie contra Zebkal su competencia y nosotros también sacaremos algo de ello pero entre un poco de conversación y ver hacia donde nos llevan sus planes nos encontramos con un curioso personaje tirado por ahí ahora con Gazlow que se estaba haciendo el muerto pero bueno ahora se une al séquito necesitamos algo para entrar en la fortaleza de los neruvianos para ello Anubazal va a utilizar sus feromonas un concepto extraño para nosotros pero para ellos es bastante normal las feromonas son marcas que establecen las relaciones entre los neruvianos los más fuertes de los neruvianos disponen de unas feromonas de mayor calidad y las usan para mostrar su propiedad sobre otros los nuevos neruvianos los ascendidos son muy fuertes pero carecen de la capacidad de producir feromonas ha llegado el momento del caos Anubazal nos va a impregnar de sus feromonas para que nadie sepa que no somos unos neruvianos y tras eso vamos a producir el caos en la ciudadela vamos a aniquilar a los pesos pesados de la fortaleza para que así cunda el pánico y el caos y tengan que haber también reemplazos y eso de alguna manera haga que las fuerzas de los neruvianos se debiliten tras matar a los pesos pesados de la ciudadela y liberar a algunos humanos y diferentes razas que se encontró por allí alguna que otra bastante graciosa la verdad conseguimos salir de la ciudadela para emprender una nueva aventura el visir de la reina nos ha convocado y está claro que es un tipo que o nos está traicionando a nosotros o está traicionando a la reina aun así decidimos ir en su encuentro y es aquí donde encontramos de nuevo a Anduin no estaba muerto solo estaba desaparecido y por suerte el visir había conseguido llevarlo a otro lugar para que nadie pudiera hacerle nada Anduin lo que pasó con él es que intentó hacer un varian en la costa abrupta intentó reclamar su honor y el poder de la luz gracias a un sacrificio a sacrificarse por su gente, por sus amigos, pero aun así la luz no respondió a su llamada Anduin considera que lo que está sucediendo por esta zona es realmente importante que los nerubianos están a punto de exterminarse tal y como los conocíamos que Xalatadi su ascendencia oscura es algo terrible por tanto nos solicita ayuda para intentar frenar todo esto y nosotros, evidentemente, aceptamos En este momento también aparece Aleria que encuentra por fin a Anduin y también a nosotros y bueno, tiene una conversación con Anduin porque al principio no estaba muy de acuerdo con apoyar a los nerubianos pero después cede y acepta el plan de Anduin ya que confía plenamente en él El Vizir dice que hay que sabotear el día de la ascendencia un día que se supone que es para dereitarse con la evolución infundida al vacío gracias a la reina Arsarek Evidentemente Nisraeg no está muy de acuerdo con esto tampoco lo está el Vizir y lo que sucede es que quieren que boicotemos este evento que realmente ofrezcamos a los nerubianos la información que ellos necesitan porque están totalmente en contra de Xalatad y de esta ascensión así que nos da una especie de invento que utilizaremos para sabotear la propaganda de la reina Ansarek ¡Gracias! Anduin y Aleria desde una gran torre están observando cómo acaba la propaganda de la reina entonces Xalatad por fin se muestra ante ellos y ante la reina Aleria no puede evitar disparar, carga su flecha y dispara a Xalatad sin embargo la flecha pasa limpiamente a través de su cuerpo incorpóreo adivinad que tras el disparo fallido de Aleria se revela nuestra posición y todos los nerubianos vienen a por nosotros en una huida épica conseguimos escapar sanos y salvos tras saltar de lo alto de la ciudad y escapamos de las fuerzas nerubianas Justo en este momento se supone que debería haber alguna conversación entre Anduin y Aleria pero o bien Blizzard todavía no la ha puesto para que no nos spoilemos con algo potente o bien simplemente se bugueó, que también puede ser, porque esto es a la alfa y ya sabéis que está un poco roto pero la conversación entre Anduin y Aleria pues no acaba sucediendo por desgracia Tras todas estas aventuras nos reunimos de nuevo con la viuda Arachnai y nos dice lo siguiente Música 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 Y por aquí acaba la cadena de misiones de Azkajet. Varias cosas que decir aquí. Primero, quizás me decís, Sai, tampoco ha pasado nada súper impactante. Ya. A ver, tened en cuenta que faltan las cinemáticas, que faltan más misiones, que faltan mucho más contexto de la situación que no se ve. Al fin y al cabo, esto es una alfa y vemos una versión muy temprana de lo que acabará siendo el juego base. Además, yo considero que hay muchas misiones que todavía no han salido en el juego, en la alfa. Creo que hay muchas cosas que faltan y por eso se siente como extraña la historia. De hecho, cuando se acaban estas misiones nos dicen que tenemos que volver a Cazalgar, pero claro, no podemos porque en la alfa no se puede volver todavía a esta zona. Así que no sabemos exactamente lo que sucede todavía. Considero que nos queda todavía mucho por conocer de Azkajet. Creo que hay mucha información que no hemos conocido. Creo que debemos saber más historias acerca de Salatad. Seguramente muchas de estas historias también vendrán en las misiones secundarias, si no en la trama principal. Así que con muchas ganas de ver cómo va evolucionando todo esto. A mí la historia me ha parecido interesante, de traiciones, de nerubianos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Salatad y la reina. Considero que está bastante bien, pero aún le falta un poquito para ser una historia completa. Además, quiero añadir una idea personal. Considero que Santificación y Azkajet, que son las dos grandes zonas que hemos visto hasta ahora, las dos primeras también eran interesantes, pero sobre todo estas dos, con lo que me quedo es que, aparte de que sean buenas misiones o una buena trama o lo que sea, también son excesivamente cortas en mi opinión. La trama principal solo se reduce a tres cadenas de misiones y quizás eso no es suficiente, probablemente. Sí que es cierto que si se añaden también muchas misiones secundarias, que añadan más contexto y más historia a todo esto, quizás sí que está bien, pero como trama principal solo habrá tres capítulos y eso también hay que destacarlo. Aún así, me quedo con una historia satisfactoria, muy entretenida y con una zona que es brutalmente hermosa, brutalmente diferente y que se rescata un poco esa esencia de lo que fue la zona nerubiana en Lich King. Espero que os haya gustado este vídeo para que pudierais conocer un poquito el lore que se nos viene en The World We Think, que vosotros también pudierais ir analizando si os gusta o no os gusta. Ahora, evidentemente, como siempre, vamos a estar en la aplicación morada, sí señor, analizando un poco todo esto, todos los datos que no he comentado por aquí, toda la información que tenemos, así que no os lo perdáis, os esperamos en la aplicación morada. Muchísimas gracias a todos por tantísimo apoyo en todos los vídeos de esta semana, ha sido una cosa brutal, seguiremos así de activo, seguiremos así de a tope, estoy bastante ilusionado y que creo que me está gustando bastante lo que se está viniendo, así que hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias de nuevo a todos por ver el vídeo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un saludo.